Como cada año, la celebración del INAOE se realiza con el recuento del trabajo realizado en investigación científica y desarrollo tecnológico que ponen a la institución como una de las más importantes no sólo por su productividad, sino por su rigor y pertinencia, sino también porque este año la graduación de 84 maestros y 33 nuevos doctores en todos los programas de posgrado reconocidos en el PNPC refrendan el compromiso de la institución por la formación de científicos de alto nivel que fortalecen a la comunidad nacional. Ayer la cancelación de la estampilla conmemorativa representó un momento muy emotivo pues todos deseamos que 50 años de trabajo, de retos, de éxitos, de fracasos y dificultades se condensen en un área de no más de una pulgada. Hoy también se reconocerá a quienes han prestado sus servicios al INAOE por 25, 30, 35, 40 y 50 años toda la vida de la institución. Son cada uno de ustedes los que han contribuido a esta historia y somos los que venimos atrás, quienes tenemos el reto y el deber de construir más alto. Por supuesto, la entrega del doctorado Noris Causa a la escritora Elena Poniatos Camor es un reflejo no sólo de la mente científica de esta comunidad, sino de su corazón mismo.